Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Hola mis amigos, que Dios les bendiga abundantemente en el nombre de Jesús. Estamos aquí desde Vida FM para todo el mundo. Através de Vida FM, de las redes sociales, para llevarles un mensaje de fe, de esperanza, de vida. Y quizás en este momento usted que nos escucha, usted que nos acompaña, esté sufriendo, enfrentando una lucha grande, una tempestad grande en su vida. Y usted se encuentra angustiado, desesperado. Usted ya no sabe más que hacer, como actuar para resolver este problema. Quizás ya haja llamado a muchas puertas, haja hecho muchas cosas, pero parece que la situación cada vez está peor. Y usted ya está a punto de desistir, a punto de tirar la toaja. Usted comienza a pensar que nasceu para sofrir, solo porque está passando por un problema. Usted piensa que Dios le abandonó, que a Dios no le importa, a Dios no le hace caso, Dios le volvió la espalda, pero, amiga mia, amigo mio, Dios no abandona a nadie. Él siempre está listo para manifestarse en nuestras vidas, para socorrer, para librarnos, lo único que tenemos que hacer es creer. Creer en Él, creer en Su amor, creer en Su poder, en Su palabra, en Sus promesas. Él prometió que jamás nos abandonaría, que estaría con nosotros todos los días de esta vida, todos los días, y Él está con usted ahora. Aún que usted esté pasando por un problema, aún que usted esté enfrentando la tempestad, Él está ahí con usted y tiene todo barro su control. Usted solo tiene que confiar. La Biblia nos cuenta aquí, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, versículo 35 en adelante, que una ocasión, después que Jesús enseñó muchas parábolas, a la multitud, a los discípulos, ha dado muchas enseñanzas importantes acerca del reino de Dios, Jesús, en aquel día, aquel mismo día, cuando llegó la noche, dijo a sus discípulos, Entonces, despediendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas, y se fue. Y de repente, se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca con mucha violencia, de tal manera que ya se anegaba. Y los discípulos, allí, en aquel momento, se quedaron muy angustiados, desesperados delante de aquella situación, y los temeran. Imagina usted, como debe haber sido grande aquella tempestad, porque muchos de los discípulos eran pescadores. Ellos estaban acostumbrados al mar de Galilea, ellos sabían nadar, pero ellos temeran, porque la tempestad era fuerte, fortísima. Pero Jesús estaba allí con ellos, estaba tranquilo, estaba en la popa, dormiendo, descansando, porque después de un día cansativo, Jesús estaba aquí en el mundo como hombre, sujeto a las mismas debilidades que nosotros. Era hombre. Y se cansaba también. Después de predicar todo el día, él estaba agotado, a punto que se dormió. Pero todo estaba bajo su control, y ningún problema, ningún mal iba a suceder. Pero ellos no tuvieron fé. Al contrario, ellos hasta dudaron de Jesús, porque en aquel momento de angústia, de desesperación, ellos despertaron a Jesús diciendo, Maestro, no tienes cuidado que perecemos? Por supuesto que Jesús tenía cuidado, Jesús no se había olvidado de ellos, pero ellos llegaron a pensar que Jesús no tenía cuidado de ellos. Sabe, muchas veces, delante de grandes tempestades que enfrentamos en la vida, pensamos que a Dios no le importamos. Y eso es un gran error, porque los problemas no significan que Dios nos haya abandonado. Todos enfrentamos problemas, todos passamos por luchas, y por eso Dios nos ha dado la fe. Porque la fe no es para usarla cuando todo está bien, cuando todo está maravilloso, cuando el vento está favorable. No, la fe es para usarla en los momentos difíciles, en los momentos duros de la vida, Alberto. Porque mucha gente tiene fe, pero tiene fe cuando todo está tranquilo, cuando hay paz, tranquilidad, pero cuando se levanta la tempestad, cuando el vento es contrario, entonces, cuando la persona más necesitaba usar la fe, ella pierde la fe, ella se desespera, ella acaba tomando decisiones equivocadas, ella acaba actuando movida por sentimentos, por emociones, ella da lugar a dudas, ella pensa en desistir, pensa en acabar con la propia vida. Quantas personas, que quizás, nos escucham en este momento, que están pensando seriamente en acabar con la propia vida, pensando en destruir su vida. cuando lo que ellas necesitan es creer, es apegarse a Dios, es confiar en su palabra. Él dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, problemas, luchas, pero tendríamos que confiar, porque así como Él venceu, nosotros venceremos también. Exactamente, obispo. Y es en estos momentos de exigencia, de adversidad, en los que tenemos que confiar y tenemos que tener y mantener la fe en Jesús y en sus promesas. Infelizmente, hay gente que sucumbe emocionalmente, se asusta, se desorienta y hasta comienzan a dudar realmente de Dios, de su poder y de su propia bondad. y nosotros no podemos caer en esa trampa. Es una trampa, hay que confiar, porque sabemos que mientras estemos en Jesús, las tormentas de la vida se calmarán y lograremos superarlas. Cuando Jesús está en la barca, está en nuestra vida, está con nosotros, no tenemos que temer a nada, no tenemos que andar ansiosos, afanados, preocupados, al contrario, tenemos que lanzar sobre Él todas nuestras ansiedades, porque Él cuida de nosotros. Los discípulos, cuando despertaron a Jesús, Jesús levantando-se, repreendeu al vento y dijo al mar, caja, y me desce, y cesó el vento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenés fé? Amiga mi, amigo mío, nos te amedrentado. No, no tema a nada y a nadie. Confie en Dios, porque esta tempestade va a pasar, va a pasar. Yo sé que cuando la persona está delante de una tempestade, no, ella se siente muy desesperada, muy angustiada, afligida, una vez yo enfrenté una tempestade, yo estaba en una embarcación y enfrenté una tempestade tremenda, tremenda, que mucha gente agir alrededor estaban devolviendo todo. No, fue una tempestade que la barca, ella, sabe, saltaba así, brincava en el agua, así, las olas golpeaban con violencia, fue una gran tempestade, algo tremendo, y pareció una eternidad, parecía que no acababa nunca, pero llegó un momento que pasó, que acabó, y llegamos bien, llegamos tranquilos. Entonces, cuando la persona está delante de una tempestade, aquella tempestade, aquel problema parece una eternidad, pero, amiga mía, amigo mío, descanse en Dios, confíe en Él, encomende a Él su vida, sus caminos, sus problemas, porque Él no permitirá que el mal le destruya, que el mal prevalezca sobre su vida, cualquiera que sea el problema, quizás su problema sea un problema de salud, usted está enfrentando una enfermedad muy grave, los médicos no pueden hacer nada por usted, no le dan esperanzas de vida, quizás usted tenga un problema familiar, un problema económico, usted está enfrentando quizás la peor crisis económica de su vida, le está faltando todo, le falta trabajo, enfim, usted no tiene ingreso, no tiene nada, no sabe ni como mantener su casa, su familia, pero esta tempestade va a pasar, apenas creia, confie, apegue-se a Dios, aferre-se a Ele, porque Ele le bendecirá, Ele dará la victoria. Las puertas del centro de ayuda cristiano están abiertas, todos los días, la hora que usted queira, la hora que usted necesite, independiente de su religión, porque aquí no estamos hablando de religión, no se trata de religión, estamos hablando de vida, Jesús es vida, Él vino para dar nos vida, Él vino para salvar a todos, a todos aqueles que creem y si usted cree y necesita de ayuda, venga hablar con nosotros, venga, porque le vamos a ayudar, vamos a orar en su favor, aquí estamos con reuniones diarias, a las 7 de la mañana, 10 de la mañana, 2 de la tarde, 4 de la tarde, y a las 8 de la tarde, y este lunes estaremos orando por usted que está enfrentando una crisis económica, usted que está delante de un problema económico, este lunes orando muy fuerte en su favor por su liberación, aquí en especial, a las 8 de la tarde, paseo de Santa María de la cabeza número 12, cerca de la estación de la Tóquia Renfe, incluso Alberto me gustaría invitar a todos los amigos de Fuenlabrada, porque estaremos este lunes en Fuenlabrada, a las 7 de la tarde, 7 de la tarde, orando por estos amigos que están enfrentando una crisis económica, estos amigos que están passando por problemas espirituales, que están delante de grandes tempestades, será el día de la respuesta, estaremos clamando por una respuesta de Dios, este lunes 7 y media de la tarde, en nuestro Centro de Ajuda Cristiano, en Fuenlabrada. En la calle Luis Sauquillo, 58, calle Luis Sauquillo, 58, muy cerca además, de Fuenlabrada Central, el lunes a las 7 y media de la tarde, va a ser la oración, la reunión de la respuesta, va a estar Obispo Pablo, Pastor Guillermo y yo voy a estar, vamos a unir la fe y vamos a orar, a concordar para que haya una respuesta para todos vosotros. ¿Ustedes no has invitado? ¿No no esté ahí preocupado con religión? Ah, será que es que yo soy católico, es que yo soy espiritista, yo soy budista, no interesa la religión, no no permita que estas cosas le impidam de recibir la bendición de Dios, porque lo que estaremos haciendo será invocar el nombre poderoso de Jesucristo en su favor para su liberación, para acalmar las tempestades de su vida. Este lunes a las sete y media de la tarde en Fue Labrada usted es nuestro invitado y aquí en Atócia también tendremos la reunión a las ocho de la tarde en Paseo de Santa María de la Cabeza número 12. Por la fé su vida cambiará en el nombre de Jesús. Este mensaje le ha ayudado, le ha fortalecido, comparta com sus amigos e familiares para que eles também recebam la Palabra de Deus, sean fortalecidos em Deus. E manhã regressaremos aqui com el café espiritual. Hasta manhã que estén bien.